No, que aquí no caben dos sin tres, ni de olvidarte, y cada día me cuesta más. No, que aquí no caben dos sin tres, ni de olvidarte, y cada día me cuesta más. Para no verme caer, tengo que continuar, por una sola razón, cada día me siento más y más enamorada. No, que aquí no caben dos sin tres, ni de olvidarte, y cada día me cuesta más. No, que aquí no caben dos sin tres, ni de olvidarte, y cada día me cuesta más y más enamorada. No, que aquí no caben dos sin tres, ni de olvidarte, y cada día me cuesta más. ¡Gracias! No, que aquí no caben dos sin tres, ni de olvidarte, y cada día me cuesta más.